Fuerza mi tierra querida, que viva Montero Montero, tierra de ilusión y alegría donde se forja la esperanza de nuestra patria día a día Yo nací en Montero, una linda ciudad de paisajes hermosos, bella tierra oriental Yo nací en Montero, una linda ciudad de paisajes hermosos, bella tierra oriental Obilito Montero, tierra sin igual de Santa Cruz de la Sierra, orgullo nacional Obilito Montero, tierra sin igual de Santa Cruz de la Sierra, orgullo nacional Con mucho cariño para nuestros amigos del barrio 24 de septiembre Los Mangales, El Carmen, Naicó, Virgen de Cotoca Rincón del Tigre, Montecruz, barrio 25 de enero Chapa, 27 de agosto y el municipal La iglesia, las Mercedes y la plaza principal Guavirá, la Ponderosa, la Antena y el Sidral La Pampa de la Madre, la Floresta y el Alemán Son lugares de Montero que nunca olvidarán Oh mi lindo Montero, tierra sin igual De Santa Cruz de la Sierra, orgullo nacional Oh mi lindo Montero, tierra sin igual De Santa Cruz de la Sierra, orgullo nacional También vamos a Villa Copacabana Felina 1 y 2 Rodeo del Norte Marcelo Quiroga Santa Cruz Y que viva todo Montero